Continúa en ruta la iniciativa ley para garantizar el derecho humano a la alimentación en el Estado. De acuerdo con Hugo Contreras, coordinador de los diputados del PRI en el Estado de Jalisco, se están haciendo grandes esfuerzos para que se establezcan procedimientos para garantizar el alimento nutritivo a la ciudadanía más vulnerable y pasar de un esquema asistencialista a una macropolítica alimentaria, donde existe aplanación, organización y distribución con eficiencia y eficacia. Espero que los diputados de las demás fracciones apoyen, por ejemplo, la ley alimentaria que estamos en, la ley hambre cero le hemos nombrado, es fundamental, porque aquí en Jalisco hay un millón doscientas mil familias que no tienen acceso a una alimentación sana y nutritiva y queremos combatir eso, por un lado, y se les apoye a los niños con alimentos o con el desayuno tradicional que existía para que puedan aprender. Ustedes saben que cualquier niño, cualquier joven que no tenga una alimentación sana y nutritiva en tiempo y forma, pues no, va a ser difícil aprender. Asimismo, en torno del derecho humano al agua potable y saneamiento, el cual establece que toda persona debe de tener el acceso a una agua para el consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Contreras insistió sobre la mala calidad de agua que de los habitantes de decenas de colonias por el Instituto Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Varios hogares sale hasta lodosa y pues no se puede hacer para consumo humano. Cuando se dice que el agua es potable, debería de consumir, o sea, las personas y en estas circunstancias, dicho por el propio director, no es recomendable consumo humano. Por eso, nosotros le exigimos al titular que presentara un plan integral de señal cuáles son las acciones que se van a implementar por parte del CIAPA para mejorar la calidad del líquido, cuáles son las acciones o qué está haciendo para abastecer el número de familias o hogares que se tienen en toda la zona metropolitana. Informó Paranoti 13, Keren Santillán.